¡Soy Cholo de Catacau! Yo soy del norte, soy Cholo de Catacau Yo como mi chicha en foto, yo como mi caballita Yo como mi caballita con mi chonita ¡Qué rica está! ¡Qué rica está! ¡Qué rica está! Después que ya estoy bien harto, saco a mi chola a bailar Después que ya estoy bien harto, saco a mi chola a bailar Una marinerita de esas norteñas que hacen gozar Una marinerita de esas norteñas que hacen gozar ¡Qué hacen gozar! ¡Qué hacen gozar! ¡Vamos pues compadrito, dale golpe a ese cajón! ¡Vamos pues compadrito, dale golpe a ese cajón! Que esta marinerita me está alegrando y el corazón Que esta marinerita me está alegrando y el corazón Yo vivo feliz señores, porque soy bien Catacau Siempre tengo dos mujeres comiendo pescao salado ¡Calla, calla! ¡Oh, macholo! ¡Oh, macholo! ¡Oh, macholo! ¡Oh, macholo! ¡Oh, macholo! ¡Oh, macholo! Soy cholo de Catacau Señores, yo soy del norte Soy cholo de Catacau Yo tomo mi chicha en foto Yo como mi caballita Yo como mi caballita con mi cholita ¡Qué rica está! ¡Qué rica está! ¡Qué rica está! Después que ya estoy bien harto, saco a mi chola a bailar Después que ya estoy bien harto, saco a mi chola a bailar Una marinerita de esas norteñas te hacen gozar Una marinerita de esas norteñas te hacen gozar ¡Qué hacen gozar! ¡Qué hacen gozar! ¡Qué hacen gozar! ¡Vamos pues compadrito, dale golpe a ese cajón! ¡Vamos pues compadrito, dale golpe a ese cajón! Que esta marinerita me está alegrando Es una estrella de muy puro color Que lo hizo de cantado rojo sol El alborada diseñada de alga rojo Tan suelta que me sirviendo al correr Las calles mientas de tierno anochecer De las imágenes que cago al caminar Son las turanas, no me bellas y galanas Rosas vivientes de un piurango atardecer Son las turanas, no me bellas y galanas Rosas vivientes de un piurango atardecer Es el recuerdo eterno de un salmedio de mi juventud Es el alma que canta en el corazón y el tiempo por volver a ti El averil hablado del puente viejo en la marganchería Es el calor de piura, es el calor de amigo, es el calor de amor Es el calor de soñador, es el calor de mi juventud Es el calor de mi juventud No has sido así, no me nace el sol En el mar de colana, que descansa el sol Arribiendo por las olas Que me nace el sol y que me sopa todo su emplendor Música Es el recuerdo eterno de los años de mi juventud Es el alma que gasta el corazón y el tiempo va a volver a ti Es la bendita al lado del puente que va a bajar la luchería Es el calor de lluvia, es el calor de amigos, es el calor de amor Es el jardín soñado que se lo da, yo soy un sur la paz Es cancha que gozo, no me nace el sol En el mar de colana, que descansa el sol, que no puedo acula Es el calor de la lucha, es el calor de la lucha Es el calor de la lucha, es el calor de la lucha De peor en eterno Cuando se hable de mi tierra, que se diga lo que vale Cuando se hable de mi tierra, que se diga lo que vale Gata caos, noble y galante, exuberante su bache Héroe capilla tú eres, por amar la libertad Héroe capilla tú eres, por amar la libertad La región Grau ahora tiene, su capital artesanal La región Grau ahora tiene, su capital artesanal Sus joyas dan vuelta al mundo, todos visitan mi pueblo Pero lo que harán, primero ver mi caída y en el templo Y no olvidar mis andimas, mi lacrosito y mi pueblo Y no olvidar mis andimas, mi lacrosito y mi pueblo Ay si Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Concedido es el permiso Pa' gozarse aquí mi pueblo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Concedido es el permiso Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Todos visitan con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Y después de haber cumplido con los taítas en el templo Ahora va lejos de ti El pañalito que te di Así estará mi corazón A la esperada de tu amor Para llorar Es que nací Sobre mi amor Sobre de mí Para llorar Es que nací Es que nací Sobre mi amor Sobre de mí El pañalito de mi amor Has despreciado Ayayayay Así mi amante corazón Por tu desprecio morirá El pañalito de mi amor Has despreciado Ayayayay Así mi amante corazón Por tu desprecio morirá Y nos vamos 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 Y nos vamos